Ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo, no vuelve no Ya no relincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo O en este mismo tiempo, hace dos años que se abandechó Pobre mi caballoallo, como lloraba cuando él murió Lo atacó una peste fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me lepuyó Me clavó sus ojazos como diciendo cóbrame vos Y yo con el alma rota le dije va yo te lleve Dios Nunca se consoló el buen paisano desde que su vaso murió Vio llorando y cantando pasaba el día añorando A el amigo inseparable que para siempre perdió Mi pobre caballo valló como una piedra se endureció Lo enterró en un pozo hondo en el poterero donde nació Maldito la suerte perra que un día se lo llevó Pobre mi caballoallo, como lloraba cuando él murió Maldito la suerte perra que un día se lo llevó